Música Damas y caballeros tengan todos ustedes muy buenas tardes Bienvenidos a la ceremonia de certificación a establecimientos de comida rápida de Miraflores Safe Fast Food Para tener una reseña del programa Safe Fast Food Invitamos al doctor Jesús Mamani, subgerente de Salud y Bienestar Social Adelante por favor Buenas tardes, distinguíame su honor Señor regidor Israel Acuña Doctor Carlos Contreras Ríos, gerente de Desarrollo Humano Estimados invitados, estimados administradores y representantes de los distintos establecimientos que el día de hoy estarán siendo certificados Quisiera empezar haciendo un resumen A los diferentes establecimientos a cargo del personal calificado de la oficina de inspección sanitaria En cada una de ellas se hablaron criterios como infraestructura, personal, buenas prácticas de manipulación de alimentos y otras más Vemos que en lo que es la calificación, las evaluaciones fueron realizadas en base a la normativa sanitaria de funcionamiento de restaurantes y servicios afines Que es la número 363-2005 del Ministerio de Salud Para la cual cada área de establecimiento obtiene una calificación, un puntaje Entonces también se realizaron capacitaciones Estas capacitaciones fueron dirigidas al personal manipulador de alimentos de todos los restaurantes participantes Y dentro de estos temas que abordaron fueron criterios de higiene personal, higiene alimentaria, enfermedades transmitidas por alimentos, microbiología alimentaria y buenas prácticas de manipulación Y llegamos al resultado de los cuales de los 32 establecimientos que fueron inscritos 20 de ellos lograron obtener la certificación La cual es válida por 6 meses Y está sujeta a evaluaciones periódicas para mantener la certificación Se va a proceder a continuación a la entrega de los certificados a los establecimientos Que han alcanzado concluir satisfactoriamente este programa de comida rápida en Miraflores Burger King de Benavides Burger King de El Arco Burger King de El Arco Mar Burger King de Cabenecia Kentucky Fried Chicken de Armendariz KFC de Cabenecia Kentucky Fried Chicken de Espinar KFC de El Arco KFC de El Arco Mar KFC Taipei La lucha de Diagonal La lucha de El Arco Mar La lucha del Óvalo Gutiérrez La lucha del Pasaje Champañá McDonald's Óvalo Gutiérrez McDonald's de Benavides La Aurora McDonald's Pacífico Zanguchón Campesino Zazwaín De Shell Zazwaín De Shell Zazwaín De Shell Zazwaín De Shell Bueno, primero que nada, darle las gracias a la municipalidad por invitarnos a participar en este programa. Y de verdad, tenemos que reafirmar que la marca Subway, así como todos ustedes, se basa en tener productos saludables para nuestros clientes. Y realmente, Evalúan es nuestro trabajo del día a día, que tenemos que ofrecer la mejor calidad para los vecinos de Miraflores, los visitantes, y que este programa siga adelante y poco a poco se vayan incrementando los números de restaurantes que van entrando en este programa. Así que, muchas gracias a la municipalidad y, bueno, gracias. Gracias a todos. Gracias a todos.